Vamos con todo, vamos. Papi, estoy tranquilo. Tú con tranquilidad en la pista. Serenito en la pista. Seguridad mató confianza. Dani, vamos donde el médico. Vamos al médico, mejor. Vamos al médico, mejor. Ya sabes que no se puede tirar la carreta porque nos caemos. Frenala y te montas de luna. Listo. Te voy a estar diciendo, ahí aprieta, ahí frenala. En este momento Daniela no nos acompaña desde las barras, ya que debido a un dolor ha solicitado atención médica. Se encuentra con el paramédico. El marcador 3-3 empieza muy reñido este juego con gran intensidad. Por los rojos, Rubén Vaquero. Y por los azules, luchador. Atletas en posición y listos. En 3, 2, 1. Buena potencia de Rubén. Pero el luchador es más ágil dejando la carreta y sube primero por las pelotas. Ya Rubén tiene las suyas, las va a colocar. Retoma el camino. El luchador está pasando los obstáculos y acercándose a la curva. Agarra la segunda dupla de pelotas. La tiene. Ha llegado Rubén. Las coloca en la carreta. Luchador está pasando el segundo. Obstáculo colgante y la última curva. Llegó ya la tercera pareja de pelotas. Rubén pierde el control de la carreta. Esta cae de lado y pierde las pelotas. Utiliza toda su fuerza para ponerla de pie, pero quedó fuera del circuito. Una vez más deberá levantarlo. Está complicado el movimiento. Se atascó con el filo de la pista. Luchador ya agarró las últimas pelotas. Está muy dramática esta pérdida de tiempo de ventaja que está experimentando. Luchador terminó con la pista. Puede prepararse a lanzar. Ya Rubén sacó la carreta de donde estaba atorada. Pone las pelotas en su lugar. Y ahora recupera la tercera dupla de pelotas. Luchador tumba un panel. Falla el segundo tiro. Ya viene Rubén a agarrar las últimas pelotas. Ya tiene la carreta en movimiento. Luchador recupera las pelotas. Regresa al punto de lanzamiento. Llegó Rubén por la última dupla. Otro tiro de luchador. Tumbó el segundo panel. Busca el tercero y último que le daría la victoria. Y lo consigue. Luchador gana esta ronda. El punto es de los contendientes. El marcador actual. Contendientes 4, famosos 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ese de esas es que aprieten toda esa pista. Aquí, bueno, si se toman la calma que me la tomé, pero no me lo pruebe. Pero ven en acá y porque te subía a la segunda. Sí, exacto, a la otra, a la otra. Cuando vayan acá y tiran a esta, salquense a la otra, a la segunda. Qué fuerte, Rubén, qué fuerte. Ya saben, pásenlo. Porque como está tan estrecho, que te lo fuiste más al lado y pegó. Ese paso es delicado. Ese paso es de hacerlo suavecito para que entre por donde no hay más. 4-3 el marcador. Los contendientes ahora se encuentran a la delantera. Por los rojos llega Natalia Giraldo. Y por los azules, Paulina Valencia. Atletas listas en 3, 2, 1. Inician con potencia las atletas. Le cuesta la subida a Natalia. Ya está arriba. Ya tiene una pelota. Tiene la segunda. Paulina las está colocando. Colocó las suyas Natalia. Inicia el movimiento con la carreta. Paulina está separando los obstáculos. Va a la delantera. Se encuentra ya agarrando las últimas pelotas. Ha llegado Natalia. Las agarra. Paulina las colocó. Impulsa la carreta. Se retoma el movimiento. Arranca en ella. Va por la curva. Es la parte más complicada para iniciar el movimiento. Además de curva. Hay una pendiente. Deben subir una pequeña loma. Eso complica las cosas. Llegan ya a la tercera dupla de pelotas. Se sube primero Paulina. Una mínima diferencia entre ellas. Paulina arranca. Vemos el esfuerzo en su rostro. Se acercan a conseguir el último par de pelotas. Juego por recompensa. Ver un partido de la selección Colombia. Lo que está en juego hoy. Además, un importante alimento en un espacio cómodo para celebrar la presencia de Colombia en el mundial. Pasan con delicadeza los obstáculos finales para evitar que las pelotas salten. Y salgan de la carreta. Llegaron para los lanzamientos. Preparan sus tiros. Agarran exclusivamente las pelotas grandes que son con las que deberán patear. Se le fue una pequeña. Primer tiro de Paulina con éxito. Tumba un panel. Tumba el segundo. Uno más para ganar esta ronda. ¡Lo consigue! Muy buenos lanzamientos de Paulina. Gana esta ronda. Los contendientes se mantienen a la delantera. El marcador actual. Contendientes, cinco. Famosos, tres.